¿Sabes por qué tienes hambre y de qué tienes hambre? Nuestro organismo es como una montaña rusa de emociones. Un día estamos a tope, eufóricos, y otro día parece que hemos salido de un túnel del terror. No nos moveríamos de la cama. Y es que el hambre está directamente relacionado con nuestros estados de ánimo. Pero la cuestión es, ¿cómo podemos diferenciar el hambre real del hambre emocional? ¿Y por qué cuando estamos fastidiados nos pasaríamos el día comiendo porquerías delante del ordenador? Y es que el hambre tiene que ver con nuestra autoestima, nuestro estrés y nuestra ansiedad. En principio está claro que tenemos hambre porque necesitamos comer, necesitamos ingresar energía para movernos y funcionar en la vida. El sistema de control de hambre está en nuestro cerebro, justo detrás de nuestros ojos. Es el hipotálamo, que está formado por grupos de neuronas. Unas de estas neuronas cuando se excitan nos dan ganas de comer. Y otras al contrario, nos inhiben las ganas de comer. Pero al hipotálamo también le afectan una serie de hormonas que tienen que ver con la producción y la utilización de la energía. Y no solamente estas hormonas, sino que nuestro buen humor o mal humor también va a afectar a nuestras ganas de comer. Esta relación entre humor, hambre y emociones es bastante compleja y funciona diferente en cada persona. Pero sí que hay una dirección, una relación directa con las ganas de comer, que es el estrés. El estrés produce una hormona, la hormona cortisol. Esta hormona nos da ganas de comer alimentos más dulces y más grasos. Y a su vez también hace que nuestras células adiposas se dividan y crean más espacio para almacenar más energía. Así que cuanto más estresados estamos, más sentimos que necesitamos más energía y por tanto más ganas de comer. Y esto al final es un círculo que se come. O sea, es un círculo interminable, que no para. Así que ahí va mi reto, mi primer reto. Y es, vamos a bajar esos niveles de cortisol para subir las hormonas de la felicidad. Esas que van a ayudar a parar ese círculo vicioso. Y para conseguir este reto te propongo tres tips. Primer tip. Estas semanas estate muy atento, atenta a tus niveles de estrés. Y cuando sientas que se pone en marcha la alarma de la olla express, tienes que saber que bajar ese estrés es tu prioridad. Te va a venir muy bien la actividad, el movimiento. Puedes hacer ejercicio, deporte. También te viene muy bien, si sabes y conoces, utilizar alguna técnica de meditación. Y si no, simplemente ponte a hacer alguna actividad placentera. Algo que te ayude a desconectar. Puedes nadar, puedes bailar, quedar con un amigo. Salir a dar un paseo, a la naturaleza. Pero haz algo. Segundo tip. Si no has podido aplicar el primer tip o no te ha funcionado, te voy a dar una técnica de respiración infalible. La respiración cuadrada o que yo también la llamo SOS. Y se trata de inspirar por la nariz, expirar por la boca y siempre, siempre intentando llenar al máximo nuestro organismo. Y van a ser respiraciones en cuatro tiempos. Vas a inhalar en cuatro tiempos por la nariz, llenando todo el espacio cervical, caja torácica y abdomen. Vas a mantener cuatro tiempos con todo el aire en tu organismo. Después vas a exhalar en cuatro tiempos vaciándote por completo. Y vas a mantener ese estado de vacío durante cuatro tiempos. Y vuelta a empezar. Y lo vas a repetir tantas veces como necesites hasta que notes que tus niveles de estrés y de ansiedad empiezan a bajar. Voy a hacer una ronda contigo. Inhalamos por la nariz, llenando toda nuestra caja torácica y abdomen, haciendo una respiración profunda en cuatro tiempos. Un, dos, tres, cuatro. Ahora mantenemos en cuatro tiempos. Un, dos, tres, cuatro. Y ahora exhalamos por la boca en cuatro tiempos. Un, dos, tres, cuatro. Y ahora mantienes, te mantienes totalmente en vacío en cuatro tiempos. Un, dos, tres, cuatro. Y vuelves a subir y a repetir hasta que notas como te va relajando y va cambiando tu estado. Y tercer y último tip. Cuando vayas a la compra. En vez de comprar dulces y alimentos hipercalóricos, grasos, con calorías vacías, compra frutas, verduras y frutos secos. Porque lo mejor para no comer porquerías es no encontrarlas en la cocina. Acuérdate que nos esperan nuevos retos más. Y para llevar un mejor control de tu progresión en los retos, utiliza el casillero Food Experience, donde puedas marcar cada reto que consigas y compartirlo con tu familia y tus amigos. Nos vemos de aquí dos semanas con el segundo reto. ¡Suscríbete al canal!